Hola amigos, ¿cómo están? Primero que nada, muchas gracias por darle play al video Como pueden ver, nos encontramos en el Parque de la Amistad De antemano les pido una disculpa si el sonido no se escucha muy bien A la siguiente intentaré traerme más equipo o algo para mejorar la calidad en general de los videos Hoy, como pueden ver, vamos a hacer una review, una reseña del Skuller RZ800 Este Skuller llega hasta los 1200 watts En ocasiones que sea una pendiente muy elevada o que ocupe de acelerar de manera muy repentina Este Skuller es muy 20-24 si se puede decir así Tiene características que básicamente todos los Skullers ya incluyen en el mercado Direccionales, ahí tiene los controles, son para el claxon, tiene para pegar y prender las luces Tres modos de manejo y aparte de eso, lector de huella en el sistema de seguridad En caso de que lo quieras dejar en exteriores o algo así En el video les estaremos enseñando varias perspectivas del Skuller para que vean como se ven los frenos de disco Como funciona la suspensión, cual es la velocidad máxima, la autonomía Si quieren seguir viendo como funciona el Skuller, acompáñenme a este video Les vamos a estar poniendo información para que no se queden con ninguna duda Como pueden ver, los frenos son de cable, eso significa que son mecánicos Muy buenos, la verdad, sí se amarran Mientras los tengas bien calibrados, te vas a ir para enfrente si es que los usas al máximo Entonces, pues hay que hacerlo con poquita preocupación porque el diámetro de los discos sí está un poquito ancho Aquí pueden ver que tiene luces de este lado, si pueden ver tiene tierra Ahí pueden ver la luz horizontal que está pasando de lado a lado, sí De la parte trasera tenemos lo mismo El mismo sistema, el mismo diámetro, todo lo mismo Pero vamos a tener aquí el motor de 800 watts Tiene un máximo, lo que le dicen el peak O el pico de poder de 1200 Esto básicamente significa que el promedio de lo que va a tirar son 800 Pero si necesitas acelerar, si ocupas poder inmediatamente El controlador va a mandar los 1200 watts No puedo usar los 1200 watts todo el tiempo Pues porque, por optimizar la batería y pues también la temperatura No queremos que se queme Ya sabemos que todo esto viene con verificaciones CE Ya bajo todos los estándares y regulaciones del mercado En la parte trasera no tenemos de horquilla Pero tenemos aquí dos resortes, si se puede decir Son dos pequeños, en vez de uno grande Esto, pues la verdad brinda más estabilidad Se siente un poquito más recto a la hora de rodar Y no tienes que hacer tanta fuerza en el manubrio Vamos a tener aquí luz, como pueden ver Aquí tenemos luz en la parte de atrás No sé si ven el look aquí, se ve... Bueno, a mí me gusta, me agrada Se me hace que se ve todo que combina No sé si han tenido la experiencia de ver varios scooters Dado que son muy populares, hay muchas marcas He visto diseños que el foco no combina No tiene otra forma La batería tiene otra forma La plataforma tiene otra forma Al momento de ponerlo todo junto Se me hace que la composición no queda tan proporcional Como podemos ver aquí, todo está diseñado para el scooter Es una sola pieza Así que esta luz conviene con esto No sé si pueden ver ahí de la parte de atrás Cómo se ve todo proporcional Esta luz, pues común Se activa cuando frenas Está prendida, si tienes prendidas las luces Pero, pues resalta más cuando frenas La luz de este lado se ve interesante Y por último Aquí está No sé si pueden apreciar aquí Que tenemos los controles de las direccionales La tenemos para acá al lado Lado izquierdo Funciona Vamos a ver cómo se ve desde la parte trasera Ahí puedo mover Mira, un carro a la izquierda Así te alcanzo a ver El lado También la tenemos Obviamente en la noche se ve mucho, mucho más Está otra vez de mandarles Bueno, de ponerles aquí fotos Y demás cosas Pasaremos aquí a ver El equipamiento que tiene el scooter Cómo se ve el manubro, pues La parte que vamos a estar viendo siempre, ¿no? Como les había contado Este scooter no es nuevo Tiene 253 kilómetros Este scooter le íbamos a hacer un unboxing Pero la verdad nos ganó de emoción Y lo quisimos probar Igual les estaré poniendo ahí Fotos al lado y videos De cómo se veían dos scooters Cuando les hicimos el revisado Para que vean cómo se ven nuevecitos también Aquí tenemos Para prender las luces Aquí nos ubica Prendemos las luces de aquí La verdad yo no lo uso mucho en la noche Este se puede pasar para acá Para tener la luz volteando más para enfrente Yo la verdad ni siquiera la he apretado Yo les recomiendo siempre Mantener esto bien limpio No se vayan a asustar Si no les agarra la huella La primera Cualquier acumulación de polvo De humedad De cualquier marca Pues sí hace que no se Que no funcione el lector bien Vamos a tratar de ponerle No funcionó Ahí está Ahí están los modos Ya una vez está desbloqueado Tenemos acceso a todos los modos Y voy a ponerlo en race Y le voy a poner tantito el pie abajo Para que no pegue la llanta Y vean que tanto acelera Aquí marca 47, 48, 49, 50 Esto es sin peso Recuerden Máximo es 45 kilómetros Con una persona arriba Igual a lo mejor un niño Si los puede alcanzar Pero pues Con 70, 80 kilómetros Llegas a unos 45 kilómetros Cargado Ok Voy a saltar para que vean Como absorbe el impacto 24, 25, 30, 33 Llenamos Ya saben que van a venir Vídeos con más scooters Con más modelos Con otras velocidades Ya mucho más Pues mucho más mortales No se podrían decir Es que no es por nada Pero la neta Si se siente que vas volando O sea No es como una moto Que tienes el peso Que tienes una referencia Aquí vas nomás agarrado El manubre Pues entonces Pues me refiero Mortales bastante literalmente En estas cosas Hay que andar con cuidado Con precaución Aquí vamos a rebasar Esta gente No sé si pueden escuchar Ahí que le tengo los Rechinan un poquillo Los frenos La verdad es que sí Le pegué una limpiadita Antes de venir O cualquier humedad Ya saben que los frenos Se ocupan como Ocupan frenar Para que se les limpie El zarrito Que genera Supongo que el oxígeno Del agua Bueno Se oxida tantito Entonces Y el de atrás Si se fijan No suena Pero el de enfrente Sí Como no lo gusta 38, 39, 40, 45 Preguntan mucho Como de que Cual es la diferencia De una moto Y no creo que haya Un punto de comparación Porque no sé Si ven Ven que Pues venimos del parque Venimos de un ambiente Verde, cerrado Familiar Con poca contaminación Auditiva Vencia que no hay moto No hay nada motorizado No hay nada Entonces Este tipo de vehículos Compactos Chiquitos Pues la verdad Sí Camuflan muy bien No te llaman la atención Y Quieres andar entre la gente En una banqueta Pues sí 45 kilómetros por hora Sí es mucha Sí es mucha galleta No No ocupas andar arriesgando Ahí la La vida de la gente Para que vean la pantalla Ahí está Igual aquí venimos Poquita bajadita No sé No se emocionen Por los 50 Porque En tantita Está leve Pero Aquí ya cuando se aplana Leve en el carro Va a llegar A unos 60 Yo creo Vamos a 47 Ahí se escucha Igual aquí vamos a dar Una pequeña vuelta Siente que Que suenan menos Los frenos Porque ya le estamos Dando macizo Le va a dar una frenada Para lijarlos Prácticamente Hasta arriba Vamos a ver Como está Esta pendiente Aquí en la línea Vamos a ver Como está Como está esta pendiente Aquí como está la pendiente Y en agarra velocidad Te dirá La alta Está fuerte aquí Es que es la cosa Con estos dispositivos Pues el peso Y todo eso Influye No Más que nada Porque no son Son motores Para una sola persona No Entonces Pues pudimos ver Ahí en el En la pendiente Que no Yo pensé Aquí bajar hasta 30 Ni veada Teníamos No teníamos Mucha veada Y si Se comportó Muy bien Aquí vamos De bajada Aquí pues Yo creo que ahora Si frenándonos Tira hasta la peatonal Allá como Como si fuéramos A cruzar la línea Y Vemos que Chau Pero hay peatones También También hay peatones Y todo No Si Todo bien Yo también Me pasó de lanza De arre wey Sin pedos Hay bicicletas Hay todo Y la neta Mi compa Pues si tiene que ir lentito Y me pude ver Puesto al tiro Pero Reconozco que no Pues que hasta Saca de onda No anden imprudentes Con estas cosas Porque no es un juguete Son herramientas Están haciendo populares Están ayudando Haciendo muy eficiente El transporte público Cuando hay tráfico La verdad Está muy loco Que Que pues Vas mucho más rápido Que los carros Pues Si ya están gozando De ese privilegio De estarse divirtiéndose Pues tenga tantito cuidado ¿No? Miren Vamos a dar recio Porque no hay carros Atrás Vamos a ir por la banqueta Raza Casco La suspensión Si la desaprietas tantito Ya Ya no es lo mismo No se siente igual O sea Hay un Topecito Me pude ir Directo al poste Sass Aquí Ah miren El de la motito Nos vamos a unir Con el de la motito Esto es lo que les digo Aquí es donde me Acá Para esto tengo Puesta la suspensión Como aquí en Dj Los carros Están los tijuaneados Pues ahora los escuelos Los vamos a tijuanear Yo creo Entonces pues ya saben Los que viven para acá Para este lado Bueno en todo México Y aquí no nos vamos Ya saben como están las calles Ya saben como están De accidentadas Siempre te vas a encontrar Un Un bache pues Aquí le vamos a dar A la neta Aquí si está muy bonito La verdad si se disfruta Aquí vamos a 41 Supongo que por lo accidentado Subiditas Bajaditas Aquí vamos a darle Sacarle la vuelta A la gente Pues mucho ni mami ¿Eh? No ¿No se puede entrar? ¿Eh? No nomás a darle Una vueltita aquí ¿Sí? Gracias Buen día jefe ¿Algo bien? Pensaba que me iba a decir Que no Creo que porque me vieron El scorer muy Muy confiado La verdad no sé Si hablar o callar Como le digo No, no, no No he grabado Muchos de estos videos Entonces pongan en los comentarios Que les gusta Si les gustó Si dicen quiero Enséñame Algo que Que no Que no esté tan pesado Más portátil Algo para andar Más tranquilo O quiero que te andes matando Agarra uno de Que vaya De esos que van A 100 kilómetros Por hora Siempre son Se me han hecho Muy bonitas calles Estas Ahorita no No había venido Para acá Con el scorer Y ahorita Estar dando Una rodadita Yo creo que Si ocupo Aflojarle tantito La de enfrente Porque está Sonando el fender El Que hace que la tierra No No caiga Para acá Ahí va a salir El nombre de la pantalla Entonces yo creo que Lo voy a aflojar Tantito Para Para disminuir Esa vibración Y que Pero en sí A mí me gusta Mucho Mucho más así A lo mejor Tantito Tantito menos Pero definitivamente No agua Pero no sé Que tanta Vamos a seguir El perrito No sé Que tanta Seriedad Meter al video Es la cosa Pero era la duda Sobre Como el canal Apenas lo voy a abrir Que nombre ponerle Al canal Yo creo que Mejor le voy a poner Más mi nombre Algo más personal Para Para exactamente Poder aventarme Comentarios más Pues más Personales Aquí miren Están subidita Trae dos Dos rayas Aquí ya empezamos A ver algo En el rendimiento 40 Aquí ya empieza Ya empezamos a ver Pero aquí ya se puso plano Miren Plano Y empieza a agarrar Dejen nomás Ya nos desplazamos Porque Tuvemos un vehículo Estoy emocionado Por subir otro video Con un Skuller Un poquito más Más potente Plenito Plenito leve No les voy a mencionar Andaba aquí en el En el paseo Yo que Si le quitas el botón Igual sigue dando O sea El que le dicen Cruise Control El sistema de crucero Pues Miren Ahí no está Pero si lo dejan presionado Como unos 15 segundos Al máximo Ahí se activó Miren Entonces quitan esto Y ahí sigue acelerando Nunca había hecho Un video de estos Me gustó mucho Hacer la reseña Enseñarles el patín Quedé muy contento Con el tipo de escenas Que Que logramos Captar Y A ver si le ganamos En tu carro Quedé muy contento Con las escenas Que alcanzamos a captar Y espero les haya gustado Ustedes Hayan visto Todo en el patín O sea Le hayan visto Todo en general Pues Todas las dudas Que tenían Que las hayan resuelto Y que Que en general Pues haya sido Una buena Una buena Pieza de contenido Más que nada Que no les haya Haya robado Su tiempo Ni sus segundos Que Ya sabemos Que son valiosos Entonces Si quieren Pues ya casi Llegamos aquí Al parque Yo creo que Vamos a cruzar La calle En frente Y saltamos Tantito Que está Anunciado Si lo quieres Usar A 45 Si van a ser 50 60 kilómetros Yo creo Entonces Ya aquí Mientras cruzamos La calle Pues Me despido De nuevo Muchas gracias Por el video Y pongan aquí En los comentarios Que les gustaría ver Les voy a dejar Unos links abajo Si están interesados En el scooter También También con Mi Instagram Si lo quieren Si quieren Seguirme en Instagram Si quieren Seguir a la página Que vende el scooter A la plataforma La tienda en línea Y a este canal Ya saben Entonces Pongan a la campanita Nunca he dicho eso Pero Adelante Pongan a la campanita A like A lo que sea Y Nos vemos pronto Amigos Pongan a la campanita Pongan a la campanita